Este curso llega gracias a Curso de Foundry Nuke en español. Aprende a crear efectos visuales como todo un profesional. Para más información visita www.fusionlearningfx.com Vamos a conocer ahora lo que son las principales ventanas o si queremos llamarlo en términos técnicos las principales o los principales gestores que tiene o que compone este software. Premiere es un software bastante sencillo de entender en realidad. Vamos a encontrarnos con gestores muy resumidos y muy importantes. Yo tengo mi interfaz diseñada de esta forma. No sé si las nuevas versiones están diseñadas de esta forma pero de todos modos te va a valer para que tú puedas aprender lo que hace cada gestor. Antes de nada voy a asegurarme que esté trabajando con el espacio de trabajo porque este es nuestro espacio. Con el espacio de trabajo predefinido de Adobe Premiere. ¿Por qué digo predefinido? Porque nosotros vamos a poder personalizar nuestro espacio de trabajo a nuestro gusto si deseamos. Voy a asegurarme entonces para asegurarte que estás trabajando en el espacio de trabajo predefinido. ¿Qué quiere decir predefinido? Pues prediseñado por la aplicación. Tú puedes irte a lo que es ventana, espacio de trabajo y vas a ver que acá tienes diferentes espacios de trabajo. Vamos a ver que yo me encuentro en lo que es la opción de Editing. ¿Qué debería ser el espacio de trabajo por defecto que me va a dar esta versión? Bien, entonces ahora vamos a aprender qué es lo que hace este espacio de trabajo y como mencioné, cómo es que se compone y por qué gestores está formado. Vamos a irnos a este espacio gris que tenemos acá al cual yo estoy seleccionando. Como ven, gestor que yo seleccione con el mouse, en este caso yo estoy utilizando una tableta gráfica pero es lo mismo, seleccione me refiero a que tú le des clic. Vamos a ver que este se va a enmarcar con lo que es un, bueno, nos va a desaltar el gestor o lo que hemos seleccionado con lo que es una línea azul o un rectángulo azul, ¿ok? Esto quiere decir que nosotros estamos posicionados en este gestor. Les decía, vamos a ver que este gestor tiene lo que es el nombre programa. Este gestor en realidad se llama visor, ¿ok? Este es nuestro visor. El visor nos va a permitir a nosotros poder ver el trabajo que estemos haciendo dentro de la aplicación. Es básicamente como un monitor virtual que tú vas a poder manejar para poder ver todo tu trabajo en vivo. Entonces, este se llama visor. El visor contiene diferentes botones, los cuales te van a permitir a ti poder navegar dentro de él, poder incluso hasta editar dentro de él. Veremos que tenemos unos números, los cuales son códigos de tiempo, que en este caso están desactivados dado a que no hemos iniciado ningún proyecto o no hemos, aún no estamos trabajando directamente en el proyecto, ¿ok? Pero lo que ustedes deben de saber es que esto se llama el visor. En la parte izquierda tenemos diferentes menús que están compartiendo este espacio. Principalmente vamos a tener lo que es el proyecto. En este caso, recordemos que yo he colocado, yo le he asignado un nombre a este proyecto, el cual se llamaba publicidad subguión TV. Esto quiere decir que aquí vamos a ver el nombre proyecto, publicidad subguión TV. ¿Qué es lo que va a hacer el gestor proyecto? Pues aquí es donde nosotros vamos a almacenar toda la media o todo lo que nosotros estemos creando. Mejor dicho, y todo, ¿ok? Acá vamos a almacenar toda la media que traigamos y todo lo que estemos trabajando y generando en el Adobe Premiere. Es básicamente el proyecto. Vamos a ver absolutamente todo lo que trabajemos y traigamos. El proyecto, el gestor del proyecto, también tiene diferentes botones que vamos a ir comprendiendo poco a poco. Veremos que abajo tenemos unos íconos. Estos íconos pertenecen directamente a lo que es el proyecto. Y vamos a ver por qué. Ahora vamos a ver que yo tengo a su costado lo que es controles de efectos. Para entrar a este gestor que está compartiendo el espacio con el proyecto, yo debo darle un clic. Y vamos a ver que este se va a enmarcar con el color blanco y va a tener una línea blanca, el cual me está diciendo que yo me encuentro posicionado en este gestor. Les decía que el gestor proyecto tiene sus botones únicos. Fíjense bien que ahora yo estando en controles de efectos no cuento con lo que son los botones que tenía anteriormente. De hecho, cuento con lo que son otros botones. Veamos una vez más. Voy a irme a proyecto y veamos que acá tengo algunos botones, los cuales me permiten navegar y crear algo. Pero si me voy a controles de efectos, vamos a ver que este no contiene esos botones. Esto es porque cada gestor contiene diferente, ¿cómo decirles? Cada gestor te permite hacer algo distinto y contiene diferentes botones. No comparten los botones dado a que no pertenecen a él. Por ejemplo, en controles de proyecto. ¿Qué nos sirve a nosotros en controles de proyecto tener botones de navegación? No nos serviría. ¿Ok? Bien, vamos a ver ahora que tenemos también otro, el cual es mezclador de tipo de clip de audio. En este caso, si yo me sitúo ahí, vamos a ver que el espacio está vacío. Dado a que aún no tenemos audio, no tenemos materiales que podamos trabajar. Pero cabe la pena y vale la pena mencionar que estos gestores que estamos viendo son los más importantes. Ok, proyecto, controles de efectos, mezclador de audio y metadatos, que va a ser una sección donde nosotros vamos a poder ver datos más técnicos de lo que nosotros queramos. En fin, repasemos un poco lo que estamos viendo hasta el momento. Gestor del visor, gestor del proyecto, el cual comparte el gestor de controles de efectos, mezclador del clip y metadatos. Abajo vamos a tener otros dos gestores, los cuales son principalmente el gestor de línea del tiempo. Veremos que abajo del visor tenemos este espacio, el cual se llama línea de tiempo. Nos va a especificar en el momento que dice sin secuencia. Esto es porque aún no hemos creado una secuencia, es decir, no hemos traído nada aún para trabajar. En la línea del tiempo nosotros vamos a básicamente a empezar a editar nuestro video. ¿Por qué se llama línea del tiempo? Porque es aquí donde nosotros vamos a poder manejar, vamos a podernos mover en el tiempo que dure nuestro proyecto o el video que estamos editando. Como ven, la línea del tiempo también tiene diferentes botones que nosotros podemos presionar, entre ellas el más importante, el cual es ajustes. Si yo despliego lo que o presiono lo que es ajustes, vamos a ver que se han abierto diferentes opciones que por supuesto no están activados porque recuerden que aún no tengo creada una secuencia. Pero ustedes pueden ir leyendo qué es lo que tiene, lo que, bueno, qué es lo que nos permite configurar la línea del tiempo. Bien, en la parte derecha vamos a tener otros gestores importantes que son gestores que nos van a permitir a nosotros poder más que almacenar, nos va a permitir trabajar directamente con Premiere. El primer gestor más importante es el navegador de medios. Mediante el navegador de medios nosotros vamos a poder ubicar y traer los archivos que queramos editar en este software. Vamos a ver que tenemos por defecto una lista los cuales contienen o básicamente los cuales son nuestros discos, los discos que tenemos instalados. Yo puedo entrar a cualquiera de esos discos y como ven, puedo ver absolutamente todas las carpetas. Es como un escritorio virtual que nosotros vamos a tener acá para poder ubicar nuestra media. ¿Qué son medios? ¿Por qué dice acá navegador de medios? Pues se refiere a la media. La media es los materiales que nosotros vamos a traer. Se le llama así, la media. Bien, tenemos también otro gestor el cual es información. Este gestor nos va a permitir ver la información de la media o el material que estemos seleccionando o traigamos a lo que es el Premiere Pro. Luego tenemos un gestor muy importante el cual es el de efectos. Este gestor a nosotros nos va a permitir navegar en los efectos preestalecidos o en los presets que tiene el Premiere. Todo editor de video tiene efectos ya diseñados para que tú puedas incorporarlos y puedas editar de una manera mucho más fácil. Aquí vas a encontrar los efectos de audio, los efectos de video, las transiciones, entre otras cosas. Tenemos lo que son los marcadores, lo cual nos va a permitir a nosotros poder organizar nuestra media de una mejor forma. Tenemos lo que es el historiar que nos va a permitir a nosotros poder ver todo lo que nosotros hemos hecho. Todos estos gestores son sumamente importantes y es necesario que tú sepas para qué sirven. En esta primera sesión estamos viendo un aspecto general. Yo creo que se está logrando comprender cómo es que se forma Premiere. Después de todos estos gestores que hemos visto que son muchos, básicamente mi estación de trabajo se compone por cuatro partes principales. El visor, gestor de proyecto, gestor de media y línea del tiempo. Por supuesto que el gestor de proyecto y la gestión o la gestión de media contiene otros gestores, pero tú tienes que conocerlos directamente así. Premiere se forma por cuatro partes principales. Bueno, hay una pequeña quinta que está incluido en la línea del tiempo, que es esta. Si nosotros vamos a la esquina, a la parte derecha de la línea del tiempo y abajo del visor, vamos a ver que tenemos una ventana, el cual no tiene ningún nombre, pero tiene algo. Este gestor básicamente es el gestor de audio que nosotros vamos a tener por defecto. Nos va a permitir ver el audio de producción o el audio que tiene nuestro proyecto o secuencia. ¿Perfecto? Bien. Esta es la estación por defecto que tiene Premiere, pero nosotros podemos trabajar en otras estaciones o espacios de trabajo. Si no les gusta llamarle estación, podemos llamarle espacio de trabajo. Si nosotros nos vamos a lo que es ventana, espacio de trabajo, vamos a ver que tenemos muchos menús que podemos utilizar. Recuerden que yo me encuentro en lo que es editing. Vamos a ver que tiene un espacio de trabajo diseñado para el audio. Voy a darle clic ahí y vamos a ver que Premiere ahora ha modificado su espacio de trabajo para trabajar específicamente audio, pero aún así va a compartir ciertos gestores que nosotros hemos visto previamente. Así que vamos a depasar, por ejemplo, lo que es este espacio de trabajo diseñado para el audio. Vamos a ver que vamos a seguir manteniendo, en este caso, el proyecto. Recuerden que va a ser el gestor donde vamos a almacenar toda la media. Vamos a ver que tenemos lo que es el gestor. En este caso, bueno, vamos a tener los gestores que pertenecían al proyecto, donde vamos a encontrar el mezclador de clip de audios, mezclador de pista de audio, origen, controles. Pues nos vamos a tomar tal vez con uno o dos gestores adicionales que se han añadido para poder trabajar el audio, pero todos comparten lo mismo que hemos estado viendo al inicio hace un momento. Tenemos lo que es el programa. Tenemos lo que es, en este caso, la línea del tiempo. Y tenemos acá lo que son otros botones, los cuales nos van a permitir a nosotros poder agregar algo más a lo que estamos viendo aquí. Lo ideal es que ustedes vean que los espacios de trabajo van a ir cambiando de acuerdo a lo que tú coloques, pero van a compartir la misma información. No van a cambiar en cuanto a su funcionamiento. ¿Ok? Vamos a ver otro, por ejemplo, espacio de trabajo, bibliotecas. Como ven, ahora se me ha creado un nuevo espacio, o se me ha cambiado más que crear un nuevo espacio, el cual está diseñado para ver la media que nosotros vamos a tener y para ver los archivos que nosotros hemos traído. Siempre ustedes tienen que ver esto. Los gestores siguen siendo casi los mismos. Por ejemplo, acá lo que se ha añadido es el gestor de bibliotecas, que es básicamente el gestor que tú vas a tener cuando tienes Creative Cloud conectado. ¿Ok? Otro gestor, ventana, espacio de trabajo, color. Este va a ser un espacio de trabajo dedicado para el color con algunos gestores añadidos o sacados. Todos comparten las mismas ventanas. ¿Ok? Así que no se preocupen. Voy a irme ahora nuevamente a espacio de trabajo. Voy a irme a Editing. Y vamos a ver que acá tengo el espacio de trabajo que hemos estado viendo previamente. Este espacio de trabajo se puede guardar y se puede modificar. Por supuesto que sí. El Adobe Premiere Pro es un software el cual es muy liberal. No nos va a establecer un espacio de trabajo único, que en este caso es este, por ejemplo. Sino que nosotros vamos a poder armar un espacio de trabajo a nuestro gusto y a nuestras necesidades. Y esto hace que Adobe Premiere Pro sea un software favorito para todos, ya que es muy, muy personalizable. Vamos a irnos a Ventana, Espacio de Trabajo. Y en este caso voy a irme a lo que es Editar Espacios de Trabajo. Yo puedo entrar a esta opción y trasladarme a cualquier espacio de trabajo y hacerle lo que es una modificación. Ustedes lo pueden hacer. Yo personalmente no me gusta tocar, ya que considero que Adobe Premiere Pro, con todos sus espacios diseñados, son espacios ya estables y que ciertamente funcionan muy, pero que muy bien. Pero ustedes tranquilamente podrían editarlos. ¿Cómo se editan? Pues muy sencillo en realidad. Fíjense bien que en este caso, cada gestor es manejable independientemente. ¿Ok? Por ejemplo, si yo me voy a lo que es el gestor de visor y selecciono presionando, vamos a ver que este me va a permitir mover este gestor. ¿Cómo así? Pues fíjense bien. ¿Ok? Supongamos que este gestor yo lo quiero llevar abajo de la línea del tiempo. Yo quiero ver el visor abajo de la línea del tiempo. ¿Cómo hago? Pues selecciono el gestor y ahora lo voy a adastrar hacia abajo de la línea del tiempo. Lo puedo llevar justamente aquí. Fíjense bien que yo llevando este gestor acá, presionando, vamos a ver que el Adobe Premiere Pro automáticamente me va a sombrear el espacio donde yo quiero colocar este gestor. Ahora, con yo darle un clic, vamos a ver que el gestor se ha trasladado automáticamente ahí. Esto funciona con todo lo que nosotros hemos visto en el momento, con todos los gestores independientemente. Se pueden mover y se pueden colocar donde tú quieras. Muy simple. Otra vez, voy a dejarlo como estaba. Voy a seleccionar el gestor y el visor y lo voy a llevar aquí al costado del proyecto. Como ven, ahora se me ha colocado acá. Y es así básicamente como ustedes pueden personalizar su espacio de trabajo. Cabe decirles que una vez que ustedes han modificado un espacio de trabajo, es necesario que entren a lo que es ventana, espacio de trabajo, y le den en guardar los cambios de este espacio de trabajo o guardar como un nuevo espacio de trabajo. Yo personalmente les recomiendo que si han modificado un espacio de trabajo, lo guarden como uno nuevo. No modifiquen directamente los que tiene preestablecidos, bueno, los que tiene preestablecidos el Adobe Premiere. Premiere.